El 12 de diciembre es el Día de la Patrona de América Latina. Es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Su basílica, ubicada en el Cerro del Tepeyac, en México, es el principal lugar de peregrinación mariana de América. Cada año, más de 20 millones de personas visitan esta basílica situada en el mismo lugar en el que se le apareció la Virgen en cuatro oportunidades al indio Juan Diego en el año 1531. En esas apariciones, la Virgen le pidió que construyeran allí un santuario. Juan Diego contó al Obispo Juan de Sumárraga el pedido de la Virgen y para poder creerle, el Obispo le pidió una prueba de lo que decía. Juan Diego entonces volvió al monte donde la Virgen se le había aparecido buscando algo que pudiera ofrecer y allí María le indicó que volviera y le entregara al Obispo unas rosas nacidas allí, en invierno y en el árido Cerro Mexicano. Él las colocó en su túnica y las llevó frente al Obispo. Al momento de desplegar su tilma y presentar las flores se apareció allí dibujada la hermosa imagen de la Virgen. En ella se ve que la Guadalupana está parada sobre una luna lo que representa el día y la noche. También las 46 estrellas sobre su manto que forman las constelaciones que se vieron desde México en el año de su aparición. El lazo atado a la cintura muestra que la Virgen está embarazada y a sus pies un ángel con alas de pájaro sostiene el manto del cielo. De las muchas apariciones de la Virgen, esta es especial porque María toma los rasgos de los indígenas logrando una identificación con el pueblo mexicano. El Papa Juan Pablo II visitó México por segunda vez para nombrar Beato a Juan Diego en el año 1990. Doce años después lo proclamó santo. Su festividad es el 9 de diciembre, fecha de la primera de las cuatro apariciones de la Virgen. El 12 de diciembre fue la última, por eso ese día celebramos a la Virgen de Guadalupe, madre de toda América.